Música Estamos ya en Dejanto Una de las bodegas mas importantes de mayo de Guadalupe Una de las bodegas mas importantes de la ciudad Música Feliz Am Sol Somperon Estamos en orden Showtime De la buena vida Venga Música 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 No se manchó Música Música Hay un secreto para cortar el jamón Práctica, paciencia Música Sacrilegioso Música En grados Música 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 Montaraz Montaraz, único de Montaraz Solamente en Ensenada Estamos también en Juana Toda la baja Toda la baja, Ciudad de México no Ciudad de México hay verdad Si hay, Ciudad de México también Tenemos institución para todo México Para todo el país Gracias Este es un guisadito de pato confitado Con un tamal de apio O un mole colorado ¿Y qué le espolvoreaste? Es este, cebolla quemada Cebolla Perdón, es cebolla quemada Ok Gracias Bueno amigos de Ceuta Vamos a caminar un poco A ver si no nos caemos Vean la party loca Y es impresionante Pedro Rieper Te cero Deial Vee Vee Te cero ¿Vale gafas? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.